Esta tarde inauguramos la nueva sede de Partenalia en Bruselas y presidiremos el comité ejecutivo de la mayor organización de gobiernos intermedios de Europa también en Bruselas. El objetivo básico es intentar sensibilizar a la Unión de la importancia de atender las demandas del territorio, de mejorar la financiación e intentar que todo eso, los criterios que se apliquen, beneficien a nuestra provincia y podamos conseguir sacar el máximo rendimiento de los fondos que Europa pone a disposición de todo el continente.